¡Hola! ¿Qué, Hendrix? El hecho de que nuestros compañeros nos hayan traicionado y que ahora tengamos que ir a por ellos. Han filtrado información secreta gracias a la cual el enemigo sabe cuándo y dónde atacar. Han implicado a la CIA en el desastre de Singapur. Sus acciones han desestabilizado el acuerdo Winslow. Sí, por supuesto que me parece bien. Vale, no sé si tiene algo más que comentar, parece que no. Creo que esto ya lo habíamos escuchado en el episodio anterior, pero bueno, está bien recapitular un poquito. Y nada, pues vamos a ir a la siguiente misión, ¿no? No nos quedan muchas, porque ahora vamos con ascenso y descenso. Quedan cinco misiones. Ascenso y descenso, demonio interior, castillo de arena, torres del loto y vida. Vale, consejos para la misión. A ver, medio alcance... Sí, más medio y largo que corto, así que iremos con... Iremos con un fusil. Iremos con un fusil y ya está. Iremos con la XR-2 en principio y... ¡Vale! ¡Oh, dale! Qué guapo esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Los protocolos de cifrado de IND ya no son seguros. Cualquier contacto con la alianza Winslow podría comprometer más aún las operaciones de los aliados. Ahora estamos... desconectados. Así que... estamos solos. Taylor busca a los supervivientes del proyecto confidencial. Sebastian Kruger está ahora en paradero... desconocido. Pero el doctor Salim... está a salvo en el Cairo. Nuestros aliados del ejército egipcio lo protegen en la estación Ramsés. Uno de los pocos territorios que no sucumbieron a la NRC. Bueno, eso de que está a salvo... Vamos a tener que ayudar nosotros a que siga a salvo, creo yo. Vale. Ascenso y descenso. Ipto, estación Ramsés. Estos son nuestros colegas de los egipcios. Oiga. ¿Me escucha? Sí, me quedé... ausente, un segundo. No es mala idea. Creo que hemos cambiado una mala situación u otra. Sí. Me alegra que alguien más tenga estos de Yavi. Libramos una batalla perdida. La información de Taylor ayudó a que la NRC atacase puntos estratégicos de las defensas egipcias. Están ganando terreno rápido. Hay muchas bajas civiles. Y el Cairo está al borde del caos. Esperemos que el doctor hable pronto y nos cuente algo útil. Lo hará. Uno, no se esconde en el Cairo a no ser que esté huyendo de algo. Sí, pues... Habrá que controlarlo. ¿Esto será del ejército egipcio, no? ¿Teniente Kalil? Nos dijeron que vendrían. Tenemos al prisionero. Gracias por la ayuda. Siendo esta misión no del todo oficial. Me alegro de verlo, Kalil. Esperábamos que trajesen refuerzos. Drones, robots, munición. Lo que fuese. Estamos los tres solos como para traer algo. El gordo Winslow han ido mermando desde las filtraciones recientes. Pero tenemos problemas más gordos. Teniente. Puede que su prisionero tenga información vital sobre los autores de los recientes ataques de la NRC. Si los capturamos, podremos ofrecer más apoyo a su ejército. Bonita manera de decir que estamos todos jodidos. ¿Quiere ayuda? Póngase a la cola. Tuvimos suerte y pusimos a salvo a Salim antes del avance de la NRC. Les advierto que quizá no podamos mantenerlo a salvo mucho más. No se preocupe. No tardaremos mucho. Nuestro armamento no puede con los robots de la NRC. ¿Cuál es su fuerza operativa? Tenemos menos de mil hombres. Una docena de blindados y un escuadrón de VTOL. Los suministros escasean. ¿Y cómo resiste? Gracias a Raúl Menéndez. ¿Qué? ¿Cómo? Raúl Menéndez era un loco y un hipócrita. Que creía poder crear un mundo mejor jodiendolo todo. Contexto. Raúl Menéndez. Creo que es el villano principal de Black Ops 2. La campaña de Colocity Black Ops 2. Tras los ataques de 2025, los países del Acuerdo Winslow acataron la ley de defensa de drones aliados. ¡Hostias! La defensa aérea de energía dirigida debe proteger los objetivos militares, civiles e industriales de los aliados. Mira, ya hemos encontrado el nexo entre la historia de Black Ops 2 y la de Black Ops 3. Menéndez. Ah, pero no gracias a Menéndez. Era un capullo que se llevó su merecido. Hemos preparado un circuito cerrado temporal. Los centrales están caídos, pero pueden conectarse a los sistemas locales. El doctor está en nuestra zona de interrogatorios. Gracias por su ayuda, teniente. De verdad. Gracias. Venga, venga. Hasta luego, Khalil. Hay que interrogar a este señor. No sé quiénes son ni me importa, pero me retienen sin motivo y exijo hablar con un representante legal. ¡Ese soy yo! ¡Siéntese! Yo me encargo, déjenos. Está bien, que lo hagan. Estos hombres, ¿los conoce? ¿Los conoce? No. Ellos a usted sí. O al menos les gustaría. Estaba relacionado con una compañía biotecnológica llamada Colessence. En concreto, el proyecto confidencial de la CIA realizado en su sótano. Eso fue. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Sí? Pues su pasado está llamando a la puerta y corre muchísimo peligro. No solo tenemos a la NRC asolando el Cairo. A estos hombres quizá les gustaría haberlo muerto. Como su representante legal. Le aconsejo que colabore plenamente en la investigación. Yo trabajé como psicoterapeuta de comportamiento con los sujetos de prueba del proyecto. Esos sujetos de prueba. ¿En Singapur? ¿Eran voluntarios? Por su tono de voz. Me queda claro lo que está insinuando. Del mismo modo, seguro que... Que ya conoce la respuesta a su pregunta. Otra pregunta. ¡Eh! ¡Hendrix, apártese! ¿Qué es el bosque congelado? ¡Hostias! ¡Joder! Kane debería realizar un diagnóstico. Si necesito una revisión, quizá se la pida al doctor. Kane, ¿qué está pasando aquí? La NRC se despliega por la ciudad y en puntos de control alrededor de la estación. Van a atacar con todo. Ah, qué guay. ¡Hendrix! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí estamos esperándolos! ¡Hostias! ¡Bruvísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado porque está la cosa a tope de robots, eh! ¿Vale? ¿Y esto cómo se llamaba? ¿Esto se llamaba los rats, no? ¿No era? A ver, pues vamos a desconectar eso por ahí. ¡Hostias! Le he hecho un health sedota a este, eh. Un paso ya que se me ha cruzado. Está muerto. Estos son aliados. ¡Vale! Vamos a movernos. No los veo, eh. Vamos a avanzar, ¿no? ¡Hostias, tú! ¿Qué juego que hay ahí, no? ¿Vale? ¿Qué? 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 Ojo, apoyo de VTOL en camino. ¡Ojo! Apoyo de VTOL, eh. ¿Vale? ¿Os irá a esto? Y no, vamos. ¿Tú esto qué es? Ah, no. Voy andando, no me dejes acuerdos. ¡Debemos apresurarnos! ¿Nos vamos a subir al coche de este o qué? Porque tiene toda la pinta, ¿no? ¿Quién conduce? ¡Suba! ¡Subo, subo! Yo no conduzco. ¿Yo voy a llevar alguna de las torretas estas? Tiene pinta, ¿no? ¿O no? Posiciones estratégicas como los túneles del metro bajo el punto de control están listas para detonar. Es nuestro último recurso. No venimos a luchar su guerra, teniente. Solo queremos a nuestro prisionero. Si perdemos el punto de control este, no habrá prisionero alguno. ¿Vale? Sí, vamos a tener que ayudarles para que no salíen. Para que no salíen y mantengan aquí a nuestros colegas. ¡Vandó! Toma apoyo de VTOL. ¿Cuál era su plan, soldado? Los lanzadores de pinchos derribaban edificios. Con ellos aflojaríamos los túneles. Pero el muro se cayó antes de que colocásemos los camiones. Señoritas. Mejor que nos atengamos al plan A. ¿Qué es esto que llevo aquí? Quiero a los hombres en posición. Lanzador de pinchos. Quiero a los hombres en seguro con fuego de contención. Sigan así. No les dejen ni respirar. Para detonar los pinchos. Ah, que explotan los pinchos. No sé si tengo que tirar eso. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Me he quedado sin pinchos? Coloca un pincho. Vale, vale, vale. Pero tengo que colocar manual. Vámonos. Vale. ¿Qué hago? Sigo matando, ¿no? Voy a ir matándolos sin pinchos porque... Vaya, vaya a ser que me quede sin municiar los pinchos o algo. Vale, y ahora, por ejemplo, que hay que colocar pinchos aquí. Hostia, ¿este era liado? Sí, 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 era liado, joder. Vale. Eh... Pinchos aquí. Sí, voy a alejarme un poco, hombre. Vamos, vamos, vamos. Bueno, fuera de esto. Creo que íbamos arriba. Sí. Vale. Coloca uno. Sí. Vale. Ya estamos. Seguimos. Es que había parado. ¿Qué fue, tío? ¿Qué? Tengo... Tengo matando a esta gente, ¿no? Ya está. Venga. Eh. Vale, vale, vale. Lanzo pinchos. Se lanza pinchos. Los dos últimos. ¿Qué hago todo eso? Ahora. Vale, vale, vale. Tengo un pincho. Tengo un robot aquí delante. Tengo un robot aquí delante. Tengo un robot aquí delante. Vale, hasta luego. Vale, vale, vale. Ha recargado esto. Quedo uno más. Refuerzas de la NNN. Voy, 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 voy. Vamos, 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 vamos. Uf. Vale, vale, vale. Pincho aquí. Pincho aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy, 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 voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Tantiedad. ¿Quién está lanzando ya, velin? ¿Qué son ellos los que están lanzando ya, velin? Vale. Se ha matado a este. ¿Cómo que he entendido? Si no te he dicho nada. ¿Qué son los que están lanzando ya? ¿Qué son los que están lanzando ya? ¡Voy! Están celebrando, ¿no? Gracias No olvidaré esto De nada ¿Podemos volver ya con el prisionero? Igual no Necesitamos refuerzos en la Plaza Sofilla La EFD ha atravesado el perímetro El palacio de a ti Buscan otro modo de acceder a Ramses Asegure la zona Reunámonos en la plaza Entendido ¡Vámonos para la plaza! Eso que es munición, ¿verdad? No, no, para seleccionar el momento Me han quitado lanzados de pinchos, tío Un momento ¡Emboscada! ¡Han accedido a la estación Ramses! ¡Kane! ¿Está bien? No, no parece que esté bien Kane ¡Hostias! ¡Vámonos! Lo teníamos ¿Hay algo que no nos ha dicho? Kane dice la verdad, Hendrix ¿Taylor? ¿Es usted? No sé qué coño está pasando Lo sabe Lo sabe todo Pero no lo sabe todavía Kane, ¿puede rastrear su posición? Desde aquí no Vuelvo al piso, Franco Vuelve, vuelve al piso Ya tenemos a Taylor otra vez aquí liándola ¿Está bien disparando desde arriba? ¿Desde dónde? Ahí Hola Ahí murieron todos, ¿eh? Ahora ¡Hostias! ¡Uf! Lo he cogido, lo he cogido rápido ¡Pero mal! ¿Puedo meter por aquí, no? Sí Sí, puedo pasar un poco Vale ¡Hostias! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, fuera Va, está echando fuego eso ya, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Vale, dale a esto, dale a esto Mira, que caiga, que caiga Fuera Vamos a ir avanzando los metros, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? Que no se ha enterado de nada ¿De qué estoy avanzando yo? ¡Hostias! Lo siento, Kasim Lo siento, tío Te has cruzado Los sistemas siguen inestables Deben encontrar una ruta de paso Fuera Hay un aliado abatido delante Buscando señales de vida ¡Eh! Cuidado Voy para allá ¡Écheme una mano con esto! ¿Qué ha pasado aquí? Una Dos Y tres No se nota el hilo, ¿no? ¡Eh! ¿Hay alguien más con vida ahí? ¡Aliados en camino! Cuidado Este cacharro pende de un hilo ¡Eh! ¡Alto! ¡No disparen! ¡Aliados! Acuerdo, Winslow Ayuda, por favor Mierda ¡Hostias! El piloto ha muerto ¡No me digas! ¡Venga, tenemos que seguir! Pues sí, está feo ser así Pero joder, esto es en la guerra No te queda otra Vale, eso estaba buscando yo ya Un lanzacohetes Venga, tú Al suelo eso Al suelo eso Y me están dando No sé, yo estoy detrás de una cobertura No sé cómo me están dando ¿Alguien me explica cómo me están dando? Estando yo claramente detrás de una cobertura Ah, que teníamos Que teníamos un robot aquí en medio Vale Tiene mucho sentido Que tuviésemos un robot aquí en medio Eh, ya Voy, voy, voy Vale Tenemos que sacar otra vez Esto Quitarle el escudo Vale Vale, vale, vale Le ha pegado La estatuas Esa de mierda Vale ¿Cuántos son? ¿Que son tres o qué? Pero en tres, supongo ¿Tú, con tres no ha caído esa mierda o qué? Cuidado con las granaditas, eh Cuidado con las granaditas Esa podrá Si tú fuera también Y este no sé cómo se ha colado hasta aquí Joder, me he cargado dos Eh ¿Y esto qué? Pues esto, a ver si cae ya Vamos Venga Aire Vale, munición Dale, dale, dale Para eso Para eso Vale, ¿podemos avanzar? Y parece que sí, ¿no? A ver Ahí 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 está la SP Fíjate tú Qué gracioso y divertido Tú Los raps Ah, que vienen ahora robots Ha tocado los huevos Vale Me encanta Ahora vamos a encontrar una buena cobertura Aquí, por ejemplo ¿Y esto qué? Esto no tiene escudo de protección ni tiene nada, ¿no? Fuera Vamos a parar a esta gente Vale Así que, tío, esto de tener que agarrar a la izquierda Para sacar el lanzacohetes No me mola Vale, diría que eso ha caído ya Sí No era eso Eh, otro SP Hostias Se suponía que éramos amigos Solo tenían que dejarnos marchar Vale, ya la que hay aquí formada Tenemos que hablar con Kay Ahora mismo Vamos Dale, dale, dale Y otro, y otro Antes hay que poner escudo Ah, una mierda, tío Ese ha entrado, eh Ese había entrado, eh Me han estafado ahí Vamos Vale Eh Cogiendo munición me cargas esto Sí Dame en paz Vale Vamos a recargar Por la vez Fácil, eh, no No me están dando mucho problema con esto Hay un montón de aliados por la zona y al final Los robots no están molestando mucho Esos eran los últimos Espere No tenemos tiempo para esperar No Nos olvidamos de algo ¿Por alto el qué? Y el sistema death Sistema death caído Repito Sistema death caído Mierda Ha cubierto Dijeron que nos ayudarían Pero hemos perdido Ramsés Y en breve el resto del caído Calil Aún hay tiempo Los que hicieron esto son unos traidores Van a seguir ayudando al enemigo Tenemos que contraatacar Ni siquiera sabe dónde están Cain ¿Ha localizado el rastreador que le di a Salim? La señal es estable El objetivo se mueve justo al sur de Kebesat Recibido Os veo en el piso franco Espero acertar a tiarme de usted Anda Máquina ¿Por qué hasta ahora? Nadie me había dicho lo del rastreador ¿Qué? ¿Ni usted me ocultan cosas? De un paso atrás Hendrix Desde que se fue de Singapur No ha estado centrado No fue Decisión de Kei Fue mía Nos queda algo Si encontramos a Salim También a Taylor No debería haber hecho eso Es que Me estoy replanteando toda esta misión Si lo entiendo Pero tenemos trabajo Lo sé Pero no me parece bien Hay tantas cosas en la vida Que no parecen bien Hendrix Parece que hemos terminado la misión con esto Diría que si Si bueno Sale ya esto es que ha terminado Bueno Pues le hemos puesto un localizador a Salim Yo le he visto que había echado como algo en el vaso Pero tampoco lo he visto al Salim este del vaso Pongo que si lo habrá hecho ¿Qué es para omitir? ¿Para omitir el qué? ¿Me vas a enseñar algo? No Vale, mira Vamos a ver lo que le he me echado 7 Uh, buena arma Eh, galerón completado Marketing agresivo No sé qué habrá hecho para eso Pero vale, ok Estamos a nivel 19 No sé si el 20 es el máximo No sé si el 20 es el máximo Puede ser Puede ser Vale, y hemos conseguido este de marketing agresivo Matar un enemigo con una cartelera No recuerdo haber hecho eso Pero vale Y para estos son enemigos Este lo tenía ya hecho Este lo tenía ya hecho Y el resto pues No los he hecho No, no los he hecho Ya está No sé dónde estamos Vamos a ver, Cairo Puede ser que estemos en el Cairo Lo que sé Es que vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Chicos, espero que os haya gustado este episodio Y bueno, nos vemos en el siguiente Con más Call of Duty Black Ops 3 Chao Game over 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 Game over